para entender eso veamos un poco cuál es la interacción entre los sismos y las estructuras entonces en esencia el sismo va a ser un movimiento en el suelo y ese movimiento en el suelo va a inducir un movimiento en las estructuras y ese movimiento en las estructuras va a estar compuesto por fuerzas inerciales que van a ser una función de la masa entonces a nosotros lo que nos va a interesar es caracterizar un poco esta respuesta para saber cómo podemos lidiar con estos movimientos cuando se comenzaron a desarrollar los acelerramas comenzó el desarrollo de la dinámica de estructuras donde comenzamos a intentar replicar la respuesta producto de los movimientos de la base dentro de un análisis estructural la dinámica de las estructuras puede ser resumida de una forma bastante interesante por este señor aquí si si les pongo un video ustedes escuchan el audio entonces pueden escuchar ese audio o no 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 se escucha en la parte de compartir tiene que habilitar el compartir el audio antes de pasar a la pantalla verás ahí estamos en compartir ahí dice incluir sonido de legito belleza ahí estamos ahí se escuchan de acuerdo y el periodo está en función de dos cosas entonces este es un ingeniero mexicano que explica en un minuto un poco de la dinámica el video no está tan bien grabado pero es interesante entonces vamos de ahí con el play en ir y venir es un periodo de acuerdo y el periodo está en función de dos cosas de la rigidez del elemento en este caso la solera y de la masa este es un piso y esto es una columna entonces los periodos varían en función de la masa este tiene otro periodo este tiene otro periodo este tiene otro periodo y depende de donde yo coloque la masa si la coloco aquí o la coloco aquí el periodo se altera de acuerdo este es una casa en las longas tiene un periodo muy cortito y estos son unos edificios que tienen más rigidez y uno de ellos tiene amortiguador si yo los excito de acuerdo este que tiene un amortiguamiento se para rápidamente y este sigue vibrante entonces si yo quiero tirar un edificio en la colonia Roma lo excito con las aceleraciones de la colonia Roma que son como dos segundos entonces hago esto vean los edificios que se excitan en la colonia Roma de acuerdo los que coinciden con la forma de moverse del suelo las casas no les pasa nada si yo quiero comunicar a los ricos de las longas lo hago con un periodo muy corto y hago esto y los edificios altos no se afectan se afectan los edificios que tienen periodos cortos esa es la idea esa es la dinámica de las estructuras entonces lo prudente es que los edificios no se muevan como el suelo así de fácil darla en ir y venir es un periodo perfecto entonces un poco lo que intentamos hacer con la dinámica es caracterizar el comportamiento del suelo y ver cómo ese comportamiento del suelo cómo repercute en el comportamiento de las estructuras entonces todo el curso de dinámica que ustedes lo hicieron vieron un poco cuál es la respuesta de la estructura o cómo tratar la ecuación de movimiento dentro de diferentes tipos de cargas entonces vieron cargas armónicas vieron cargas de pulso vieron etcétera etcétera y luego vieron cargas arbitrarias y vieron cómo podían ustedes interpretar o cómo podían resolver la ecuación a través de métodos numéricos como la beta de Neumark diferencia central etcétera etcétera y con eso ustedes podían hacer el cálculo de un oscilador de un grado de libertad para la respuesta de un acelerograma cuando entendieron cómo trabajar con un grado de libertad la siguiente pregunta fue qué pasa si acoplamos varios grados de libertad y vieron que en esencia era un sistema de ecuación que podía ser expresado matricialmente y encontramos métodos numéricos que nos permitan generar una respuesta a esto entre estos vieron el análisis modal y también posiblemente han de haber visto cómo analizar los múltiples grados de libertad a través de la integración del sistema de ecuaciones diferenciales explícitamente y hasta ahí quedaron un poco con esta información lo que nosotros vamos a querer hacer es recopilar un poco lo que aprendimos ver cómo esta información nos va a servir para nosotros interpretar la carga sísmica dentro de nuestros análisis y cómo esto es pensado dentro de un contexto normativo para que nosotros podamos ver cuáles son las actitudes que vamos a hacer dentro de un análisis tradicional respecto al análisis no lineal entonces nosotros sabemos que vamos a trabajar con acelerogramas y sabemos que esos acelerogramas básicamente van a tener ciertas particularidades que van a ser de interés para nosotros y a esas les llamamos unidades objetivas entonces cuando ustedes tienen un acelerograma automáticamente ustedes pueden tener la velocidad y el desplazamiento cómo obtienen la velocidad y el desplazamiento el acelerograma es un montón de puntos medidos a un diferencial de tiempo entonces si yo cojo la diferencia de los puntos de aceleración si yo cojo la diferencia de los puntos de desplazamiento y les divido para el tiempo obtengo la velocidad y si a esos puntos de velocidad yo les divido para otra vez el diferencial de tiempo obtengo la aceleración entonces a través de métodos numéricos o integraciones numéricas ustedes pueden moverse entre la aceleración y los desplazamientos entonces si ustedes cogen un registro y le derivan o sea si tienen un registro de desplazamiento y le derivan ustedes van a obtener velocidad si tienen la velocidad y le derivan tienen aceleración o alternativamente si ustedes cogen un registro de aceleración y le integran tienen velocidad y si le integran tienen aceleración y esos integrales son integrales numéricos entonces si ustedes están en Maldabas en Comtraps o si están en Python o en NumPy ya se encuentran de registro y ustedes automáticamente tienen el siguiente registro lo importante a tener en cuenta es que ustedes no pueden hacer esto las veces que les dé la gana porque cada vez que hacen una integración una derivación ustedes están perdiendo una fila de data o una columna de data entonces si ustedes integran y derivan 20 mil veces se van a quedar básicamente sin precisión respecto a su acelerograma entonces este acelerograma vamos a ver ciertos parámetros que básicamente les llamamos medidas objetivas que van a ser qué características tiene el acelerograma respecto al comportamiento de nuestra estructura una de esas medidas objetivas del PGA que es la aceleración pico efectiva del suelo otra va a ser el PGB que es la aceleración pico efectiva de la velocidad del suelo y otra es el PGB que es el desplazamiento pico efectivo del registro entonces si yo cojo los máximos valores de registro en términos de aceleración yo tengo la aceleración del suelo que le llamamos PGA y muchas veces utilizamos el PGA como una medida indirecta de qué tanto se movió de qué tanto le vamos a pedir movimiento a nuestra estructura como por ejemplo vimos ese sismo en Japón y vimos también el sismo de Pedernales que en Japón tenían unos PGA de 0.84 en ciertas zonas luego tenían un mapa de 0.5 luego tenían un 0.25 y en el de Pedernales vimos que estábamos más bien tirando 0.20 0.25 hacia el contorno continuemos otras de las medidas que yo puedo tener son medidas indirectas con el acelerograma entonces muchas veces nos interesa saber cuál es el potencial destructivo del acelerograma y de cierta forma este potencial destructivo está asociado un poco a la energía que tiene el registro la energía que tiene el registro muchas veces se la estudia con la intensidad de arias entonces ustedes cogen el registro y deciden que le van a integrar al registro de aceleración dentro de un rango específico de tiempo ustedes van a calcular la cantidad de energía almacenada en el registro porque esto es importante porque no hay no hay o sea hay un montón de registros pero no hay registros de todo entonces muchas veces lo que se hace cuando se trabaja con registros es que yo cojo un registro con un mecanismo focal parecido al que yo tengo dentro de un contexto simogénico parecido al que yo tengo le ubico en la ubicación correcta respecto a la posición de la estructura que yo tengo pero no me da la magnitud o no me da la intensidad que yo estoy buscando entonces yo estimo que la intensidad está faltando en el registro y la escalo cuando ustedes escalen un registro ustedes van a alterar sustancialmente la cantidad de energía del registro no es muy claro o no hay no hay consenso debería decir en cómo lidiar con el escalamiento de los registros sísmicos respecto al comportamiento de las estructuras todos ustedes cuando estén trabajando con registros sísmicos reitero tienen que recurrir ahí a un especialista a un sismólogo a un especialista en peligro sísmico que les ayude un poco a reducir la incertidumbre de toda esta fase y que les ayude a elegir registros que sean significativos porque si ustedes cogen un registro chiquito y le escalan como bestia la cantidad de energía que va a pedir el registro es una cosa abismal que no va a ser real entonces quizás ustedes están diseñando para un registro que no tiene ningún sentido alguno y hay un poco que cuidarse de eso y la forma de cuidarnos es intentar recuperar a los expertos lo que se está intentando hacer también es la generación de acelerogramas artificiales entonces hay unos métodos algorítmicos que permiten intentar representar el comportamiento de ciertas zonas pero están todavía en desarrollo y todavía no encuentran consenso universal es un poco son las herramientas que tienen entonces cuando trabajen con registros hay que coger esos registros con pinzas esa es un poco la conclusión aparte de la intensidad de áreas yo tengo la duración significativa la duración significativa es una medida de intensidad de áreas acumuladas en una fracción de 5 a 95% entonces la cantidad de energía que damos en el instante destructivo entonces es focalizar un poco la intensidad de áreas y luego también podemos hacer una medida estadística que es la aceleración RMS donde hacemos básicamente una raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de la aceleración dividida para el periodo determinado de la estructura y nos da una idea de la aceleración referencial del registro adicional a eso nosotros podemos calcular la intensidad característica que es una medida relacionada al daño producto de la aceleración donde nosotros cogemos la aceleración característica multiplicamos por unos factores y básicamente ese número nos da una pequeña referencia de el potencial de daño desde la perspectiva de la aceleración del registro y lo mismo podemos hacer respecto a la velocidad y tenemos una medida de la velocidad acumulada donde integramos el valor absoluto de la aceleración por el tiempo aceleración por tiempo de velocidad durante una fracción de tiempo del registro y tenemos una idea del potencial de daño entonces todo esto básicamente les ayudan a ustedes a ponerle nombre y apellido a su registro entonces ustedes tienen un registro sísmico y ese registro sísmico ustedes tienen que saber qué tan fuerte o no tan fuerte es y ustedes van a utilizar estas medidas objetivas para intentar dilucidar o comparar registros entre ellos cuando nosotros estamos hablando de la respuesta dinámica de la estructura de la excitación de la base lo que estamos hablando es un problema de dinámica de estructuras y específicamente lo que estamos hablando es un problema donde vamos a intentar determinar cuáles son las fuerzas que ocurren producto de la excitación de la base en el elemento entonces lo que teníamos que hacer es que establecíamos la ecuación de equilibrio y en la ecuación de equilibrio nosotros decíamos que la masa por la aceleración y esa aceleración era la aceleración del suelo más la aceleración de la estructura es igual a la velocidad por el desplazamiento pero en cambio esta velocidad es la velocidad relativa de la estructura y sumado al desplazamiento por la rigidez y el desplazamiento estamos hablando del desplazamiento relativo de la estructura entonces que es importante tener en cuenta siempre que cuando estamos resolviendo esta ecuación de movimiento nosotros estamos utilizando los componentes de la aceleración absoluta y estamos utilizando los componentes de la velocidad y el desplazamiento relativo eso es súper importante porque muchas veces ustedes van a ver que los sismólogos usan velocidades y desplazamientos absolutos a nosotros los ingenieros no nos sirve de nada la velocidad y desplazamiento absoluto no de nada de nada no nos sirve de nada con asteriscos ya les digo para qué sirve pero normalmente a nosotros nos interesa el desplazamiento relativo ¿por qué? porque el desplazamiento relativo es lo que está induciendo fuerzas internas de mi estructura la estructura se esfuerza con la diferencia de movimiento de la estructura respecto al suelo y lo mismo pasa con el amortiguamiento y la velocidad entonces cuando ustedes calculen esto cuando ustedes calculen espectros ustedes van a calcular espectros de aceleración absoluta entonces ustedes van a calcular el espectro que esté contenido la velocidad la aceleración del suelo más la aceleración de la estructura y ustedes van a calcular en cambio espectros de desplazamiento que sea el desplazamiento relativo de la estructura respecto al suelo eso es siempre súper importante tener en la cabeza y meterse en la cabeza porque ahí uno sabe qué está haciendo ¿qué usamos? ¿para qué usamos un espectro de aceleración absoluta? cuando ustedes están haciendo una evaluación del daño de los componentes no estructurales la aceleración absoluta es la que manda porque es la aceleración que va a acabar representando la aceleración de los pisos y que va a excitar básicamente a los componentes dentro de cada una de las dosas ¿para qué nos serviría el desplazamiento el espectro de desplazamiento de absoluto? si mañana ustedes están diseñando como van a diseñar en el curso de aislamiento de estructuras un amortiguador de la base básicamente yo voy a tener un elemento en la interfase del suelo y la estructura donde el suelo se va a mover lo que el suelo le dé la gana moverse y el elemento de la interfase va a desacoplar el movimiento de la estructura entonces ustedes van a diseñar el aidador para la demanda de desplazamiento que les está pidiendo el suelo y ahí ustedes tienen que calcular la demanda de desplazamiento absoluta del suelo ¿qué pasa con eso? que los espectros normativos no les van a dar esa información porque el espectro normativo lo que está haciendo es midiendo el desplazamiento relativo del suelo respecto a la estructura entonces ahí hay que ser cuidadoso respecto a cómo se coge entonces el gran problema del uso de aditadores es que implican que ustedes tienen que cuantificar esos parámetros y esos parámetros normalmente tienen que ser cuantificados dentro de un estudio peligrosísmico ¿podrían ustedes cuantificarlos indirectamente a través de un espectro? sí pero las demandas de desplazamiento se vuelven muy grandes pero bueno todo eso ya lo van a ver en el próximo curso y este es un parámetro que vale la pena siempre tener en la cabeza cuando ustedes cogen programas que calculen espectros o si ustedes mañana deciden calcular un espectro respuesta con OpenSys ustedes tienen que saber si la respuesta que les está dando el programa de la solución numérica de la ecuación diferencial es respuesta relativa o la respuesta absoluta porque en función de eso ustedes van a tener un espectro y van a tener que saber si le tienen que sumar la aceleración del suelo o no le tienen que sumar la aceleración del suelo entonces este es un concepto fundamental que hay que tener en la cabeza ¿dónde más les sirve el desplazamiento absoluto? si ustedes tuvieran que dimensionar las juntas y por eso ustedes ven que el código en las últimas instancias del AC722 introdujo unos desplazamientos relativamente especiales para el cálculo de los desplazamientos de las juntas donde hace una aproximación al desplazamiento del sismo del sismo máximo esperado entonces es igual un aspecto importante a tener en cuenta porque muchas veces uno como parte de un espectro siempre es bueno saber qué estamos midiendo con el espectro ¿qué más es importante saber a partir de esta ecuación de movimiento? cuando yo resuelvo la ecuación de movimiento yo separo la aceleración total con la aceleración del suelo y eso me permite lanzar la aceleración del suelo hacia la derecha de la ecuación porque la aceleración del suelo básicamente es un parámetro conocido yo tengo un acelerograma entonces si yo multiplico la masa por cada valor del acelerograma yo tengo básicamente una suite de datos esa suite de datos puede idealizarse como la carga aplicada a la estructura y eso puede idealizarse porque ustedes recordarán que en ecuación de movimiento ustedes podían poner la carga hacia la parte derecha de la ecuación y a eso nosotros le llamamos carga sísmica efectiva y este procedimiento de incorporar esta carga sísmica efectiva o tratarle como una carga equivalente es básicamente el fundamento que utilizaron los códigos para preestablecer la carga en la carga lateral equivalente entonces nosotros tenemos una respuesta de una estructura y le vamos a representar como un sistema de cargas laterales representar y que más podemos saber nosotros si yo tengo en la estructura una matriz de rigidez que multiplicada por la matriz de desplazamientos me da las fuerzas internas del elemento si yo calculo la respuesta de desplazamiento relativo en cada instante en cada instante de la estructura yo simplemente tengo que multiplicar esos desplazamientos por la rigidez y obtengo las fuerzas internas entonces si yo sé que la rigidez es igual al periodo natural a una relación del periodo natural que es dada por la raíz cuadrada de la rigidez dividida para la masa yo puedo hacer un poco de algebra y yo puedo sacar que las fuerzas internas de la estructura es igual a la masa por la frecuencia promedio por la frecuencia natural al cuadrado multiplicado por los desplazamientos y eso es lo que se conoce como pseudoaceleración entonces yo puedo tener una medida ficticia aproximada de las fuerzas internas de la estructura funciona la relación de aceleraciones igual el concepto de pseudoaceleración es el concepto que utilizaron los códigos para la formulación del espectro y es el espectro que es el fundamento que utilizaron los códigos para sacar la carga lateral de las estructuras y por qué es importante porque cuando nos vayamos al código AC41 ustedes van a calcular una demanda de desplazamiento en la estructura y en la demanda de desplazamiento en la estructura ustedes van a utilizar una aproximación donde vamos a crecer del espectro de aceleraciones a un espectro de pseudo desplazamientos entonces es importante tener estos conceptos en la cabeza para que hagamos luego cobre sentido si yo tengo un montón de registros sísmicos yo de alguna forma tengo que cuantificar el efecto de los registros respecto a la estructura entonces si mañana les dan a ustedes 10.000 registros ustedes lo que hacen es que a cada registro le van a calcular el espectro de respuesta y que es del bendito espectro de respuesta yo tengo una ecuación de movimiento que caracteriza el comportamiento de la estructura y esa ecuación de movimiento va a tener tres parámetros fundamentales la masa la rigidez que van a determinar el periodo y el amortiguamiento entonces si yo le corro para un amortiguamiento específico miles de análisis con diferentes periodos eso significa con diferentes configuraciones de masa y rigidez y saco los valores absolutos y los grafico obtengo un espectro respuesta ¿qué del espectro respuesta? la serie de respuestas que podría tener cualquier oscilador de un grado de libertad con un nivel de amortiguamiento específico para el registro que estoy analizando esto ¿cómo lo vemos? tengo un gráfico más adelante que les muestro pero antes de eso la trifecta en el análisis dinámico es masa rigidez y amortiguamiento entonces eso siempre hay que tener en la cabeza porque son los tres factores que van a controlar la respuesta dinámica del sistema entre cualquier carga cuando estamos hablando de ecuación de movimiento no nos olvidemos de que estamos hablando de desplazamientos relativos velocidades relativas y aceleraciones absolutas como les digo uno puede sumar y restar y obtener la relativa o la absoluta de un salto pero hay que tenerla en cuenta si mañana yo cojo y yo cojo el registro de pedernales que es este registro de aquí y yo voy a correr el registro asumiendo que voy a tener una estructura con un periodo de 0.50 un amortiguamiento de 2% y luego voy a correrle a una estructura con un periodo de 1 segundo y un amortiguamiento de 2% y otra estructura con 2 segundos y un periodo de 2% y obtengo estas grafias entonces lo que podemos ver es que la respuesta dinámica de la estructura es una función del periodo de la estructura y a medida que yo voy ganando en periodo se me va amplificando la respuesta hasta cierto punto si yo decido hacer el mismo juego y sacar la respuesta del sismo cambiando los amortiguamientos veo que también hay una diferencia sustancial en tanto los valores máximos que estoy calculando como la respuesta a lo largo del tiempo cuando ustedes quitan el amortiguamiento lo que ustedes verían es que el oscilador se comienza a mover y nunca para porque no hay nadie que le dice aguanta incluso ustedes podrían ver que la respuesta máxima ocurre posterior a la aplicación de la carga sin embargo por suerte las estructuras tienen amortiguamiento y ese amortiguamiento lo que hace es reducirnos la respuesta y esto va a ser muy importante después cuando establezamos los principios del fomento sismo resistente porque va a ser una de las herramientas que yo tengo para disipar energía si yo hago lo mismo con un sismo como el del centro obtenemos los mismos resultados fíjense que aquí yo estoy midiendo los desplazamientos de la estructura no los valores de la aceleración espectral entonces cuando yo mido los desplazamientos de la estructura cuando ustedes hacen el análisis ustedes van a ver que los desplazamientos se agrandan con el periodo hasta cierto punto si hubiéramos hecho lo mismo con aceleración ustedes estuvieran viendo otra cosa entonces si nosotros queremos estudiar un poco esto lo que vamos a tener que hacer es estudiar cómo es cómo ocurre la variación de la respuesta de la estructura para estos diferentes componentes que son masa aceleración masa rigidez y amortiguamiento sin embargo sabemos que la masa y la rigidez están asociadas al periodo entonces lo que nos interesa saber es cuál es la variabilidad del periodo de la estructura y cuál es la variabilidad del amortiguamiento y cómo estos cambios en esas variables producen cambios en la respuesta de la estructura ese va a ser nuestro nuestro objetivo si nosotros daríamos esto para una suite de periodos considerando un amortiguamiento un amortiguamiento fijo ustedes correrían un millón de osciladores o los osciladores que ustedes quieran y ustedes comenzarían a graficar la máxima respuesta cuando ustedes dibujen envolvente de las máximas respuestas para todos los osciladores ustedes van a tener el espectro respuesta entonces el espectro respuesta es los máximos valores de aceleración velocidad o desplazamiento para un sistema de un grado de libertad considerando un registro sísmico específico y un nivel de amortiguamiento específico y qué les dice eso les dice que si ustedes tienen un amortiguador con un periodo específico ustedes automáticamente pueden saber cuánto es la aceleración que está viviendo esa estructura y si saben la aceleración que está viviendo la estructura automáticamente pueden saber a través de este criterio de la aceleración cuánto es la fuerza equivalente que está viviendo la estructura y si yo sé cuánto es la respuesta en términos del periodo también puedo sacar cuánto es el máximo valor de desplazamiento que tenga el oscilador entonces el periodo lo que me hace es que me coge esta información complicada del registro sísmico y en un gráfico muy sencillo me dice cuál es la respuesta de todo el posible rango de estructuras que yo podría manejar siempre y cuando esas estructuras sean osciladores de un grado de libertad sin embargo cuando ustedes continúan el avance en la dinámica de la estructura encontramos unos métodos para aproximar el comportamiento de estructuras con múltiples grados de libertad al comportamiento de estructuras de un grado de libertad simple entonces nosotros lo que hacemos es que idealizamos una estructura con un comportamiento complejo en una estructura que representa un oscilador de un grado de libertad y representamos la cantidad de fuerza equivalente que resistiría esa estructura o la demanda de desplazamiento que tuviera esa estructura dentro de nuestro sistema equivalente y le volvemos a convertir al sistema real entonces tenemos un método aproximado de generar la cuantificación de la respuesta de la estructura ante un sismo cuando vemos el espectro de respuesta la misma gráfica que vimos antes la podemos ver aquí y lo que es notable es que si ustedes miden el espectro de desplazamientos relativos ustedes van a encontrar un punto donde el espectro se hace constante de la misma forma que en el espectro de aceleraciones ustedes van a ver que hay una zona que el espectro es constante y si ustedes graficaran el espectro de velocidad ustedes van a encontrar una zona que sea el espectro de la velocidad constante eso hace que el espectro tenga tres zonas bien marcadas una que se llama zona de aceleración constante una zona que se llama zona de velocidad constante y una zona que se llama zona de desplazamientos constantes entonces existen ciertas zonas donde van a ocurrir cosas relativamente específicas al espectro por ejemplo ¿qué significa que el espectro de desplazamiento sea constante? imaginémonos el caso extremo de una estructura infinitamente flexible si la estructura es infinitamente flexible cuando el suelo se mueva cuando el suelo se mueva la estructura va a quedar quieta entonces el valor del desplazamiento que vive la estructura es el valor de desplazamiento del suelo y eso significa que el espectro de desplazamiento sea constante entonces si se fijan en esta gráfica de aquí para la derecha ya no sube los desplazamientos bajan o se quedan constantes entonces se mueve el suelo y la estructura ni se inmuta entonces la demanda de desplazamiento de la estructura se vuelve la zona constante del espectro ¿qué pasa con estos periodos altos? que estos periodos altos normalmente no se estudian durante los estudios de peligro sísmico porque requieren unas ecuaciones especiales que no siempre hay o no siempre están validadas entonces los códigos a veces asumen veamos un poco el código americano el código americano cuando tuvo que asumir el periodo de transición que se llama periodo de esquina para el espectro de desplazamientos asumió un valor de 8 a 12 segundos ese sí no tengo ni idea de por qué cogieron de 8 a 12 segundos ese no está en el comentario yo no he encontrado nunca la respuesta pero lo que dice es que estructuras con 8 segundos ya tienen desplazamientos constantes eso es un montón vean el código ecuatoriano el código ecuatoriano cuando metieron decidieron meter el diseño por desplazamientos y para eso decidieron introducir un espectro de desplazamientos exclusivamente para el uso durante el diseño por desplazamientos introducieron un periodo de esquina que era una función del F del FS o del FB no me acuerdo que en esencia nos daba unos periodos de esquina en 3 o 4 segundos entonces lo que nosotros decíamos es que el espectro de desplazamientos se incrementa a 4 segundos y se queda recto si ustedes diseñan mañana un aislador o una estructura con un aislador de base ustedes lo que van a hacer es que van a hacer que tengan una masa que se esté oscilando en un piso suelto entonces en esencia en el límite ustedes quisieran ser el caso donde son infinitamente flexibles sin embargo eso es imposible entonces ustedes van a manejar unos niveles de rigidez dentro del aislador para hacer que la demanda de desplazamiento sea tal que ustedes superen el periodo de esquina y trabajen un desplazamiento constante o que manejen con un periodo lo suficientemente alto para que puedan disipar toda esa energía eso hace que si ustedes están diseñando el aislador es clave saber si el periodo de esquina es 4 segundos o el periodo de esquina es 8 segundos porque en el 1 voy a tener una demanda de desplazamientos muchísimo más grande porque normalmente el espectro de desplazamientos como está aquí en la figura del centro es una línea recta que llega hasta el periodo de esquina entonces para mí va a ser clave eso y eso es lo que hace que sea difícil diseñar aisladores con un espectro entonces si bien el espectro es desplazamiento relativo en el límite les da una idea de la cantidad de desplazamiento absoluto que puede tener el suelo cuando ven el periodo de aceleración el periodo de aceleración tiene una zona constante hacia el inicio entonces ustedes van a ver que los espectros normalmente se dibujan con una línea recta que es la zona de aceleración constante y ustedes van a percibir cuál es el límite para este caso el límite de la aceleración sería cuando la estructura en cambio es infinitamente rígida entonces imagínense ustedes son infinitamente rígidos y se comienza a mover el suelo ustedes lo que van a hacer es se van a mover con el suelo entonces no se van a desplazar relativo del suelo porque son infinitamente rígidos entonces en el límite ustedes cogen el valor del PGA entonces cuando ustedes vean un espectro de respuesta el primer valor del periodo de cero es el valor de la aceleración pico efectiva del suelo y todo sobre eso es la amplificación dinámica que tiene la estructura respecto al registro ¿qué estudió? ¿y qué estudiaron? cuando ustedes estudiaron dinámica vieron que la amplificación dinámica respecto a las cargas armónicas tenía un límite específicamente cuando introducimos el amortiguamiento y ese límite era más o menos 10 entonces no puede haber una amplificación más grande que 10 y cuando ustedes comienzan con cargas con cargas randómicas cada registro va a tener un máximo valor de amplificación y los códigos lo que van a intentar hacer es manejar un envolvente razonable para ese máximo valor de amplificación en Quito ese máximo valor de amplificación oscila 2.10 entre 2 y 2.3 y normalmente 2.10 es la media en esmeraldas ese valor es como 3 es como 3 algo es una una salvada en mannavi ese valor tira hacia el 1.8 1.9 más o menos para que tengan una idea entonces en esencia ustedes pueden imaginarse que la estructura el rango de estructura del máximo valor de amplificación que pueden generar respecto a un registro para un nivel de amortiguamiento de 5% etcétera está oscilando entre 1.5 y 2.5 veces más o menos para fines prácticos para que ustedes tengan una ley de dedo gordo y saber si la carga que ustedes están poniendo es una salvajada o no y esto es asumiendo que la respuesta de la estructura sea elástica y es un poco lo que nosotros buscamos obtener a través de los espectros cuando nosotros estamos estudiando esta respuesta de la estructura a través de los espectros nosotros en esencia estamos cogiendo aceleraciones absolutas velocidades relativas y desplazamientos relativos es muy bueno yo tener una forma de desplazarme entre los espectros que no implique hacer muchos cálculos y esa forma de desplazamiento de los espectros parte a partir del principio que utilizamos para calcular la pseudoaceleración y nosotros podemos utilizar más o menos el mismo procedimiento para determinar pseudo velocidad y pseudo desplazamiento entonces si yo tengo un espectro de aceleración y le juego un poquito el álgebra yo voy a poder determinar que la aceleración es la frecuencia natural del oscilador al cuadrado multiplicado por el desplazamiento entonces si ustedes tienen un espectro de desplazamientos automáticamente tienen un espectro de aceleración y si tienen un espectro de aceleración automáticamente tienen el espectro de desplazamientos ¿cuál es la clave? que no es del espectro real es del pseudo espectro esta es una aproximación que para ciertos niveles de amortiguamiento se queda es relativamente precisa y esto se puede probar matemáticamente sin embargo les voy a mostrar unas gráficas que básicamente prueban que son bien parecidas en rangos de amortiguamiento que trabajamos del 5 al 20% esta aproximación es perfecta entonces ustedes pueden a través de un espectro moverse al otro lo único importante es que cuando ustedes estén hablando digan pseudo espectro pseudo espectro para que otra persona sepan que están utilizando una aproximación si no tuvieran que utilizar el espectro real y si ustedes quieren moverse al espectro de velocidad lo que trabajamos es con las derivadas y ustedes obtienen que la velocidad es la frecuencia natural multiplicada por d ahora ¿qué frecuencia natural? yo tengo estos valores del espectro y cada valor corresponde a un amortiguador entonces yo cojo la frecuencia natural de este amortiguador le elevo al cuadrado y multiplico por el valor del desplazamiento y obtengo la aceleración entonces localmente a cada oscilador ustedes le trabajan sobre la frecuencia natural multiplican por las ordenadas y obtienen el pseudo espectro el pseudo espectro es la línea sólida entonces lo que normalmente se hace es que se calcula el espectro de desplazamiento y aquí pueden ver ustedes el espectro de desplazamiento del centro entonces fíjense que para los 3 segundos llegamos al máximo de desplazamiento y a partir de eso la respuesta es constante o decremental entonces es lo que les comentaba con el espectro de desplazamiento y aquí fue 3 segundos si ustedes cogen el espectro de desplazamientos y hacen este artificio de multiplicar por la frecuencia al cuadrado y por la frecuencia ustedes obtienen el pseudo espectro y miren que el pseudo espectro es bastante parecido al espectro real tanto en aceleraciones como en velocidades entonces ustedes tienen este artificio y porque es importante porque ustedes van a ver que en el código usan un montón este artificio para moverse del uno al otro y nosotros vamos a utilizar este artificio para calcular una cosa que se llama desplazamiento objetivo si ustedes ven el espectro al espectro ustedes mediante el uso de estas cantidades pseudo ustedes podrían relacionar los tres ejes del espectro y hacen una cosa que se llama espectro tripartito el espectro tripartito es de en esencia ustedes cogen desplazamientos le transforman a velocidad de desplazamientos pero rotan los ejes 45 grados de una forma legítmica y como ustedes están manejando una relación les pueden dibujar juntos y esto les digo porque aquí se evidencia claramente para el mismo sismo del centro que existe la zona de aceleración sensible que le dicen o constante la zona de velocidad constante y la zona de desplazamiento constante entonces con eso ustedes un poco que pueden saber o manejarse a lo largo de sus espectros que van a obtener el amortiguamiento es mega importante en la forma en la que las estructuras resisten y nosotros hemos trabajado o sea la comunidad de ingeniería básicamente estableció que el amortiguamiento al que vamos a trabajar es 5% a medida que ustedes incrementan el amortiguamiento ustedes decrementan la tasa de aceleración pero esa incorporación del amortiguamiento se vuelve también una función de la rigidez relativa de las estructuras entonces ustedes tienen estructuras muy flexibles esas estructuras muy flexibles son mucho más propensas a beneficiarse del amortiguamiento si ustedes tienen estructuras muy rígidas el amortiguamiento no les beneficia tanto entonces la dinámica inherente del problema también les va a decir cómo ustedes tienen que cuantificar las acciones que ustedes tienen que hacer para solucionar el problema eso significa que ustedes mañana van y meten unos aisladores a una estructura unos aisladores viscoelásticos quizás no les conviene hacer que la estructura sea muy rígida porque quizás están desaprovechando un poco el uso del decremento de la respuesta pero esa es una decisión que uno ya va tomando en función de los principios que están y yo tengo un montón de registros y digamos que hay un montón de registros significativos para la región y yo hago los espectros de toditos esto es lo que obtengo cuando tengo eso la pregunta es ¿qué hago con esto? entonces lo que hace el código es que establece un envolvente de diseño en función de ciertos parámetros y les entrega a usted un espectro de respuesta entonces el código va a decir mire usted en este sitio tiene que diseñar con estos parámetros porque son significativos los sismos de la zona para el periodo de retorno que hemos considerado considerando las variables que nosotros hemos tomado en cuenta entonces ustedes con el espectro de respuesta van a tener un envolvente de los valores más probables que pueden ocurrir para el sitio esto no es de Quito es básicamente todos los registros que yo tengo puestos en un solo gráfico para que vean que hay veces que las aceleraciones se disparan como locas como aquí que está en 8G que habrá pasado habría que revisar el registro y hay sismos donde el suelo hace que las amplificaciones de aceleración vayan como locas en ciertas zonas específicas que es lo que pasó a la gente en México entonces cuando uno tiene estas cosas revisas la literatura y lo único que la única confusión que tienes es Dios mío el sismo es bien incierto hacemos lo que podemos con lo que tenemos le metemos ciencia hacemos estudios de peligro sísmico pero al final del día hay un nivel de incertidumbre sumamente alto y por lo tanto es nuestra responsabilidad ver cómo en la estructura podemos intentar manejar este nivel de incertidumbre de la mejor forma posible si vemos los espectros de desplazamiento vemos esto de acá fíjense que en estos en esta suite de registros 8 segundos parecería un valor razonable pero hay registros que comienzan constantes en 4 hay otros que están en 2 hay unos que tienen mayor demanda de desplazamientos etcétera etcétera entonces por eso es súper importante utilizar un registro que sea consistente con el lugar de la estructura que van a utilizar porque cada registro tiene un ADN y hay que asegurarnos que los registros que estamos cogiendo estén bien cogidos si no no nos sirven de absolutamente nada pero para el momento nos sirve para estudiar nuestro problema de de cómo es la respuesta dinámica de la estructura ante estas cargas básicamente la cuantificación del peligro sísmico se va a hacer a través de un análisis probabilístico también se puede hacer análisis determinístico pero eso dejemos en stand-by porque creo que hablamos de eso un poquito más adelante pero cuando abrumbramos un análisis probabilístico hay que acordarse del gordito diciendo dónde cuándo y a qué hora y para eso nosotros vamos a establecer una ventana de tiempo entonces del dónde nosotros vamos a ir a un mapa que ya está cuantificado y voy a decir estoy en Quito estoy en Esmeraldas estoy en Manaví estoy donde ustedes quieran y ahí está el dónde y ahí también les va a dar la intensidad entonces yo ya tengo intensidad de lugar que van a estar cuantificados a través de un estudio de peligro sísmico la siguiente pregunta es cuándo el cuándo podría ser para cada persona una cosa diferente entonces podría ser que yo me siento cómodo con un periodo de retorno de mil años como se puede ser que otra persona se sienta cómodo con un periodo de retorno de 45 años sin embargo el código es un documento público que también sirve para fines de mitigación y planificación dentro del contexto regional entonces si yo soy un planificador a mí no me interesa que las personas construyan como les dé la gana asumiendo riesgos que a la final yo como planificador voy a tener que contender porque mañana llega un sismo y los daños tienen que ser también administrados a través de la ciudad entonces el código intenta establecer un criterio de riesgo uniforme y eso significa que el código le gustaría que los daños que ocurren en diversas estructuras sean relativamente uniformes porque de nivel de riesgo con el que está dispuesto a trabajar y para eso el código establece un periodo de retorno específico donde va a abrir una ventana de tiempo donde consideramos que puede llegar a ocurrir el evento sísmico y a eso nosotros le vamos a llamar periodo de retorno el periodo de retorno corresponde al tiempo promedio estadístico que hay entre dos eventos en el mismo sitio tiempo promedio estadístico significa que en promedio estadístico el sismo puede ocurrir cada 475 años no significa que va a ocurrir no significa que no va a ocurrir significa que puede llegar a ocurrir al periodo de retorno nosotros le estimamos como uno dividido para la probabilidad de excelencia y estas ecuaciones son súper valiosas en tenerlas porque uno cuando hace análisis por desempeño se va a comenzar a mover en diferentes escalas y uno va a utilizar estas ecuaciones para determinar cuáles son esas escalas entonces yo para definir mi periodo de retorno hago 1 dividido para probabilidad de excelencia significa que la probabilidad de excelencia puede obtenerse a través de la inversa del periodo y la probabilidad de excelencia corresponde la probabilidad específica de que ocurra un evento de igual o mayor magnitud en el periodo de un año entonces si ustedes cogen y les dicen que el sismo de diseño tiene una probabilidad de excedencia de 475 en años ustedes tienen una probabilidad de que ocurra en el año de 0.0021 Giovanni nos pregunta si la probabilidad de no ocurrir es acumulativa la pregunta es si o sea las variables son dependientes entonces físicamente si pero cuando tú haces un estudio de peligro sísmico tú tienes que partir de unas suposiciones y las suposiciones de las cuales tú partes es que la probabilidad es independiente y es independiente de la ocurrencia de otros eventos y es independiente también de la ubicación esa es una de las grandes mentiras del estudio de peligro sísmico porque no considera mecanísticamente la formación de los sismos dentro de un contexto de una falla sin embargo es lo que tenemos y es mejor que nada y en tal caso lo que estamos haciendo es siendo conservadores porque si yo no recalculo la probabilidad después de un evento mantengo la probabilidad límite y la otra cosa que pasa es que ¿qué pasa si te jalas? o sea ya si ocurrió el sismo en esmeraldas entonces es poco probable que vuelva a ocurrir cambiemos el mapa y diseñemos con menos ¿y qué tal si te jalaste? porque al final el día esto es estadístico y no tenemos tantos criterios temporales para poder decir si eso va a poder llegar a pasar o no entonces aquí hay que tener el sumo cuidado entonces si la probabilidad varía no consideramos esta variabilidad en la probabilidad y en tal caso nos cuidamos y lo importante aquí acordarse que la probabilidad de excedencia es la probabilidad de que ocurre el evento en un año entonces cada día que ustedes se levantan esta es la probabilidad de que ustedes vivan un sismo durante el periodo de un año entonces en un año se va acumulando la probabilidad y a veces es importante no ver términos de excedencia sino de ocurrencia la probabilidad de ocurrencia va a ser uno dividido para la probabilidad de excedencia y se viene a convertir en la probabilidad de que ocurra un evento de igual o menor magnitud dentro del evento de un año entonces así como yo tengo probabilidad de que los eventos sean excedidos tengo probabilidad de que los eventos ocurran entonces yo puedo hacer el uno o el otro y si yo quiero poner esta probabilidad de excedencia dentro de una ventana del tiempo uso esta ecuación de aquí abajo en función del número neperiano donde yo voy a decir que la probabilidad está ligada a E elevado al tiempo que yo quiero evaluar para el periodo de retorno que yo quiero evaluar entonces los ingenieros determinamos que el periodo razonable para evaluar la excedencia o la ocurrencia de los eventos es 50 años entonces si ustedes pueden convertir estas probabilidades y definir cuál es la probabilidad de que ocurra un sismo en un periodo un sismo mayor a lo que yo estoy intentando estimar en un periodo de tiempo entonces por ejemplo ustedes pueden calcular la probabilidad de ocurrencia de un sismo en 50 años con un periodo de retorno en 50 años y eso les va a dar una probabilidad de 0.368 esa es la probabilidad de que ocurre el evento entonces la probabilidad de que el evento sea superado es una probabilidad del 63.2% entonces si ustedes escogen una ventana de tiempo de 50 años ustedes están diciendo que existe una probabilidad de 63.2% de que el evento sea superado si ustedes escogen una ventana de tiempo de 75 años ustedes dicen que hay una probabilidad de 50% de que el evento sea superado y esto todo en el periodo de 50 años. Entonces, si ustedes se construyen una casa, ustedes tienen una probabilidad de 50% de que les toque un sismo más grande o no, o tienen una probabilidad de 60% de que les toque un sismo más grande. Entonces, esto ya comienza a cobrar más sentido. Si vemos los periodos de retorno de 2.500 años, ustedes determinarían que existe una probabilidad de excedencia de 2% de que sea el sismo superado. Y esto es lo que el Comité Normativo consideró razonable para determinar el máximo sismo considerado. Entonces, si yo no quiero que la estructura colapse, yo voy a diseñar para un sismo que no sea superado a esa probabilidad. Entonces, el sismo que yo quiero, o sea, el sismo sobre el cual yo no quiero que se me caiga la estructura es un sismo menor a eso, que es un sismo que ocurre cada 2.500 años o que significa algo mucho más para nosotros, que tiene una probabilidad de ser superado del 2% en 50 años. A eso yo no quiero que colapse ni loco. Pero, si la estructura se hace chicle para llegar a ese punto, ya, ni modo. Eso es hasta donde estamos con el código actual. Desde la perspectiva del diseño, somos un poco más conservadores y decimos, así normalmente en el día a día, digamos que yo no quiero que el sismo sea superado con una probabilidad de 10%. Entonces, que el sismo no sea superado con una probabilidad de 10% en 50 años, significa que vamos a trabajar con un periodo de retorno de 475 años. Y ese es el sismo de diseño. Y ese es el sismo que está puesto en la NECA. Entonces, para ese sismo diseñamos para que la estructura se dañe y eso, pero no quede en palillos, sino que se dañe y como que tenga algo de resistencia residual. Y ustedes, con estas ecuaciones, comienzan a moverse. Entonces, si mañana ustedes quieren diseñar las cosas más inverosímiles, digamos que les dicen, vea, están diseñando un edificio. Les dicen, vea, ingeniero, usted también tiene que diseñarme la sala de ventas. Y la sala de ventas va a estar un año y está colgada y ni siquiera pendejada en el muro o donde sea, o le voy a construir aquí. Y ustedes dicen, ¿y ahora con qué diseño? Ustedes pueden utilizar estas ecuaciones, calculan una probabilidad de que ocurra un evento un año, sacan una aceleración espectral o un PGA y tienen algo para ponerle a su estructura. O si mañana alguien les dice, vea, yo quiero mejorar los objetivos de desempeño, ustedes tienen estas ecuaciones para un poco intentar estimar cuál va a ser la magnitud del movimiento en la zona de nuestra estructura. Entonces, estas ecuaciones son súper, súper, súper prácticas, son buenísimas tener, específicamente van a ser muy útiles cuando continuemos haciendo el análisis no lineal. Y todo, tiempo. A la final queremos saber cuándo va a ocurrir. Entonces, tenemos este problema de altísima incertidumbre y la forma en la que reducimos la incertidumbre es que le metemos lo que podamos de ciencia y también de criterios empíricos y semiempíricos. Y vamos a ver cómo pasa esto. Esto lo hacemos a través de la evaluación del peligro sísmico local. La evaluación del peligro sísmico local tiene varios resultados y uno de esos resultados es el espectro de escenario. Ustedes van a escuchar bastante porque es bastante popular últimamente. El espectro de escenario corresponde a la máxima medida predicha para un oscilador de un grado de libertad con amortiguamiento específico en un sitio particular, considerando la categoría de suelo a la distancia para un sismo específico. Un ejemplo de esto es cuando ustedes van a la página del PIER. Entonces, en la página del PIER ustedes dicen el mecanismo focal es de esto, la distancia a la falla de esto. Le dan unos cuantos parámetros, un poco que describa y le sale una suite de sismos. Eso es un escenario específico. Acuérdense de que cuando establecen un escenario específico no es tan trivial como meter cuatro datos en la computadora. Hay que hacer también una desagregación del panorama sísmico de la región para saber si los sismos son significativos o no. Entonces, hay que tener sumos cuidado en la elección de un espectro escenario. El espectro escenario debería ser un especialista que se dedique solo a eso, porque la variabilidad ahí es abismal. Pero en esencia lo que ustedes están diciendo es en este sitio, más o menos me puede pasar esto. Y me puede pasar esto en función de tal y cual cosa. Eso es un espectro escenario. Adicional a eso tenemos los espectros de riesgo uniforme. Entonces, el espectro de riesgo uniforme es básicamente lo que tenemos en ANEC, que define espectros para amortiguamientos específicos donde especificamos una probabilidad esperada de producir ciertos niveles de aceleración, velocidad o despaciamiento dentro de un tiempo específico. Entonces, lo que hablamos anteriormente. Yo puedo cuantificar la respuesta de varios sismos para un sitio, pero voy a tener que definir una ventana de tiempo. Para esa ventana de tiempo intentar manejar un riesgo uniforme que básicamente la municipalidad está dispuesta a aceptar o la gente está dispuesta a aceptar dentro de una región. Adicional a esto, lo nuevo desde el 2010 en el Código Americano fue la inclusión de espectros de riesgo específico. El espectro de riesgo específico es el espectro de riesgo uniforme, con una gran diferencia. Los gringos dijeron, chuta, en ese pueblo construyen peor que en este pueblo. Entonces, yo quisiera que el riesgo fuera específico para la zona. Entonces, quiero considerar el hecho de que ellos construyen mejor y ellos construyen peor dentro de la cuantificación del peligro sísmico. Entonces, idealmente lo que significara es que se hace una evaluación de la región en función del riesgo sísmico y se determina el potencial de vulnerabilidad de las unificaciones. ¿A qué se tradujo? A que digan, a ver, voy a multiplicar el espectro por un coeficiente. Eso se traduce. Entonces, aquí construyen pésimo, metámosle un coeficiente más alto y le hacemos da el espectro más gordito. Aquí construyen mejor, dejémosle como está. Entonces, el espectro de riesgo específico es una multiplicación del espectro de riesgo uniforme por un coeficiente, que es un coeficiente que intenta representar la vulnerabilidad de las edificaciones. Porque esto es importante. Como tenemos que nosotros utilizar referencias de los códigos americanos, hay que saber qué peligro sísmico usan ellos, porque nosotros no vamos a utilizar el peligro sísmico de ellos, porque el peligro sísmico de ellos es un peligro regional de ellos. Nosotros tenemos que coger el peligro sísmico nuestro y aplicar nuestro peligro sísmico. Pero para eso, vamos a tener que entender cómo están los dos peligros sísmicos para poder yo moverme de un lado al otro. Porque cuando yo esté hablando de los códigos americanos, voy a estar hablando en los términos de los códigos americanos. Entonces, yo tengo que saber por qué los códigos americanos y cuándo los códigos americanos incorporaron el espectro de riesgo específico y cómo lo incorporaron para saber si yo tengo que hacer una corrección o no a mi peligro sísmico y qué estoy ganando o estoy perdiendo el rato de yo trabajar con un espectro de riesgo uniforme. Aparte de eso, también hay espectros condicionales que también son lo nuevo que se está hablando. Y, en esencia, el espectro lo que me va a servir a mí es para llegar a un espectro de diseño. Entonces, cuando hablamos espectros de respuesta, estamos hablando del espectro para un registro. Cuando hablamos del espectro de diseño, es una suite de registros que son característicos de la zona o que alguien consideró característicos de la zona donde estamos determinando un envolvente que me va a servir para yo determinar los máximos parámetros de diseño. Entonces, el espectro de respuesta va a ser una ponderación estadística donde ustedes podrían hacer lo que les dé la gana. Podrían decir, yo cojo el máximo valor de todos los registros. ¿Cómo pueden decir, yo voy a coger el promedio de los registros? ¿Cómo pueden decir, voy a coger la media? Normalmente, el parámetro que se usa es la media. Entonces, lo que hacemos es que representamos estadísticamente la cantidad de veces que ocurre en la ordenada e intentamos determinar una distribución probabilística y en esa distribución probabilística determinamos el valor de la media y de las primeras desviaciones de estándar y yo puedo coger la amplitud de las diferencias de esos valores en la primera o la segunda desviación estándar y voy a estar cogiendo un porcentaje de los valores. Entonces, voy a estar determinando cuál es la prioridad de que yo me exceda o no me exceda. Si ustedes van a la segunda desviación estándar, no se van a exceder probablemente, creo que es con el 98%. Entonces, ustedes van a ver que cuando cogen los espectros les dice si están cogiendo con la media o la primera desviación estándar. Y en esencia, eso significa que nosotros, como pueden ver en la gráfica de abajito, vamos a hacer una forma envolvente donde estamos representando estadísticamente qué consideramos que es probable que ocurra o que no ocurra. lo de espectros de diseño siempre deberían ser característicos al peligro sísmico local. Y eso significa que deberían considerar magnitudes, distancias de las fuentes, geologías de la fuente y condiciones locales de la fuente. Entonces, adaptar espectros no es así cualquier cosa y ese ejemplo es México en el 85. México en el 85, yo me imagino probablemente habían copiado de otros países como hacemos todos. Le llegó el sismo y se toparon con la sorpresa de que su espectro no llegaba acá sino que su espectro era más bajo y era gordísimo. Entonces, en eso yo creo que el Ecuador ha estado haciendo un muy buen trabajo. Creo que el peligro sísmico está muy bien cuantificado. El mayor problema del peligro sísmico es del ser humano. En el peligro sísmico, ustedes creo que trabajaron esto un poco con Patricio, ustedes establecen las leyes de recurrencia, las ecuaciones de atenuación y van a establecer un árbol lógico respecto a cómo establecer un poco las probabilidades del problema. En la distribución del árbol lógico, ustedes van a tener que tomar ciertas decisiones y esa es una parte súper humana. Entonces, hay gente que pondera más de una cosa y hay gente que pondera más de otra cosa. Entonces, ustedes pueden tener dos valores sísmicos que fueran completamente diferentes. nosotros hemos visto que hay gente que pone el peligro sísmico de Quito supremamente bajo. O sea, para que tengan una idea, el estudio de la Politécnica, el estudio de los franceses y el estudio este de microdesignificación sísmica de los mexicanos ponían el peligro sísmico de Quito en el máximo punto del espectro, como les decía, más o menos entre 1.95 y 2.20 veces la aceleración de la gravedad. Eso es lo que decían estos estudios de peligro sísmico. Con todas sus vallas y sus deficiencias que puedan tener, pero eso es lo que ponían. Cuando se han hecho estudios de sitio para cierta estructura de aquí, o cuando se han hecho estudios de peligro sísmico para cierta estructura de aquí, hay gente que establece que el peligro sísmico es 1.6. Entonces, es bastante más bajo de lo que estaban en los otros lados. Y no es porque el estudio de peligro sísmico esté mal hecho o bien hecho, es porque el estudio de peligro sísmico tiene unas consideraciones que son irrefutables en la medida que son unas consideraciones de criterio del analista. Y eso hace que sea sumamente peligroso. ¿Desde qué perspectiva? Desde la perspectiva del riesgo uniforme de la región. Si la región busca un riesgo uniforme, yo no voy a poder establecer valores muy bajos o mucho más altos que los demás. Porque a la final yo quiero que fracasemos todos juntos o ganemos todos juntos. Y esto lleva a que si ustedes se fijan en los códigos americanos cuando hacen la aplicación del cálculo de peligro sísmico, en que ellos establecen un techo a cuánto te puedes bajar respecto a los valores normativos. Y para mí eso es lo correcto. Y de hecho los americanos no solo establecen este techo en función del estudio de peligro sísmico probabilístico del código sino que también establecen unos escenarios de objetivos determinísticos de los cuales no te puedes bajar. Y yo creo que eso se debería hacer. O sea, yo no creo que deberíamos nosotros abrir la posibilidad de bajarme el peligro sísmico a lo que me dé la gana o lo que yo considere que es razonable. En tal caso es una discusión que tiene que tener el comité normativo y el comité normativo debería decidir si se baja o no o si se sube o no, que es normalmente lo que se hace. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado el rato que estamos seleccionando el peligro sísmico porque nos puede jugar una mala pasada nuestro desconocimiento epistémico. Esta evaluación del riesgo sísmico como habíamos hablado lo que hace es a través de estudios de peligro sísmico. Esos estudios de peligro sísmico les decía que pueden ser probabilísticos o determinísticos y en esencia lo que intentamos hacer es determinar las fuentes sísmicas y intentamos que esta categorización de las fuentes sísmicas ocurra a través de la ubicación, la forma y la actividad de la fuente. Cogemos los registros históricos de lo que tengamos y también cogemos las magnitudes y las relaciones de recurrencia entonces intentamos determinar dónde y cuándo intentan ocurrir los sismos y de cierta forma caracterizar un poco el mecanismo sismogénico. Con esto intentamos caracterizar luego el movimiento que es básicamente decir cómo pueden ocurrir los celogramas cuál es la información geológica del sitio y cómo ocurre la atenuación de un sismo a lo largo de una región. Y con esto nosotros intentamos evaluar probabilística o determinísticamente cuál es la probabilidad de que ocurran ciertas magnitudes de sismos. La evaluación determinística es básicamente decir el criterio empírico o semiempírico. Esto pasó entonces consideremos lo que pasó como mínimo. Los chilenos usan estudios usan un peligro sísmico que es bastante determinista eso es un poco lo que está en su norma no les puedo decir más pero es un peligro sísmico bastante determinista. Los gringos usan un estudio de peligro sísmico bastante probabilístico. En el estudio probabilístico lo que intentamos es cuantificar analíticamente cuál es el nivel de peligro sísmico para todos los potenciales sismos y todas las potenciales magnitudes dentro de una función de la frecuencia de ocurrencia. Y gráficamente esto es lo que significaría entonces nosotros evaluamos geográficamente cómo está entonces ustedes mañana van al mapa de GEMS ustedes pueden ver las fuentes que están categorizadas en Quito y ustedes van a ver que hay dos tipos de fuentes que están categorizadas las de la zona de subducción y las de los sismos corticales y luego un analista dice voy a utilizar una ecuación de recurrencia o una ley de recurrencia entonces van a la literatura buscan una ecuación que esté validada y eligen esa ecuación para determinar la recurrencia y adicional a eso también ven cómo ocurre la atenuación a lo largo de la zona y generamos estas curvas de probabilidad de excedencia que es lo que ustedes ven el rato que abre la NEC entonces en esa probabilidad de excedencia yo lo que tengo contenido son las aceleraciones espectrales para diversos probabilidades de excedencia donde ya sabemos que la probabilidad de excedencia le calculamos como 1 dividido para el periodo entonces ustedes a través de esas curvitas de la NEC tienen otra idea del peligro sísmico expresado en diferentes ventanas de tiempo hay que tener un cuidado aquí el suelo el suelo amplifica o de amplifica la respuesta y el suelo es caprichoso bien caprichoso en la medida de que cuando el suelo se daña no vuelve a generar las mismas características que cuando estaba antes de dañarse entonces lo que se ha visto específicamente con estudios de Japón es que cuando existen los terremotos las réplicas no tienen los mismos factores de amplificación que tuvo el sismo original eso significa que para los diversos niveles de intensidad sísmica los factores de sitio deberían ser diferentes entonces ustedes son supremamente que sería la palabra si ustedes están siguiendo supuestamente la teoría de la ley de la letra ustedes podrían calcular la probabilidad de excedencia del espectro pero no podrían amplificar o de amplificar a los factores del suelo porque los factores del suelo también deberían estar calculados en función de la probabilidad de excedencia que yo haya visto esto no está representado todavía en ningún código los americanos se hacen un poco locos a esto y nosotros en lo poco que tenemos también sin embargo es algo a tomar en cuenta es algo a tomar en cuenta que vamos a incurrir en esta falla porque es la información que tenemos ¿cuál es la salida? la salida es generar una evaluación de las condiciones de sitio específicas pero esa es una salida más o menos buena en la medida de que si ustedes mañana hacen un estudio de sitio y en el estudio de sitio básicamente ustedes van a coger la onda en roca y van a propagar la onda en roca a través de la dinámica de una columna resonante de suelo ustedes van a caracterizar la columna resonante de suelo a través de un ensayo triaxial dinámico donde ustedes van a sacar las pruebas de rigidez dinámica del suelo pero estas pruebas de rigidez dinámica del suelo ustedes van a sacar en una condición específica si ustedes quisieran ser súper puntuales con la variación del suelo ustedes deberían cambiar las condiciones del triaxial para determinar las condiciones de carga en los diversos estados de movimiento del suelo que yo sepa eso todavía no se hace pero es una cosa a tener en cuenta es una debilidad que también tenemos ahorita en el proceso y los supuestos a pedido de Giovanni ¿cuáles son los supuestos del análisis probabilístico del sismo? los sismos solo ocurren en un ambiente tectónico preestablecido si yo no modelo la falla no hay sismo ¿y qué pasa con eso? hay fallas que no vemos entonces hay fallas que yo no puedo saber que existan que igual tengan una característica sismogénica entonces tengo un nivel de incertidumbre epistémico respecto a donde se van a generar los sismos cada fuente sísmica puede ocurrir randómicamente en cualquier lugar y con igual probabilidad esto es un poco lo que preguntaba Giovanni entonces yo modelo a que cada fuente tenga una probabilidad una independencia probabilística y que si la fuente ocurre dos veces va dos veces y va dos veces con la misma magnitud cada zona sísmica puede ocurrir randónicamente en el tiempo y la tasa de promedio de ocurrencia está definida por la relación momento recurrencia entonces de la misma forma la tasa de recurrencia es una variable independiente y la ubicación espacial es una variable independiente que sabemos que esto no es cierto porque sabemos que existen esas zonas sísmicas o sabemos que existen estas zonas de falla ya preestablecidas y la ocurrencia del evento es estadísticamente independiente a la ocurrencia de otro evento entonces nos toca generar esta independencia de estadísticas o si no no podemos resolver el problema pero de todas formas esto es un poco lo mejor que tenemos cuál es la sismicidad del ecuador y con eso vamos cerrando este es un registro histórico de los sismos en el ecuador entonces desde 1800 todo esto es información que se adquiere en el instituto geográfico militar lo que viene de ahorita hacia adelante entonces si le quieren ver con más detalle le pueden ver en la página de ellos o en la página web nuestra yo copié yo copié lo que me pareció más relevante pero tenemos nosotros una falla de subducción y aparte de la falla de subducción vamos a tener ciertas fallas locales históricamente desde 1906 hasta el 95 ustedes pueden ver aquí un registro de lo que nos ha ido pasando entonces tenemos el sismo de Bahía hay unos sismos en el oriente hay el sismo hay el sismo de Ambato que el sismo de Ambato fue salvaje como una nota general el peligro sísmico ahí en Ambato y Río Bamba es altísimo yo diría trabajando con los espectros con los espectros del código y con los el peligro y los mapas de peligro sísmico que en el top después está esa zona de Ambato y Río Bamba después está Quito y después comienzan a venir el resto porque a veces uno esperara que hacia la costa te dan valores más grandes pero no aquí en esta zona de la sierra específicamente ya les voy a mostrar un mapita te dan unos valores altísimos entonces tenemos aquí un poco los registros históricos y aquí a la derecha en cambio tenemos los sismos que han ocurrido altos o sea de cercanía de sitio o no tan bajos en la profundidad del epicentro aquí son bastante bajos en la profundidad del epicentro y vemos que justo lo que nos decía Saúl en Quito todavía no vemos eventos eso no significa que no vayan a ocurrir significa que todavía no están registrados ¿cuáles son los mecanismos focales y cuáles de la forma de falla es de esta? entonces uno tiene que tener estas grafiquitas y cuando está hablando con su especialista de peligro sísmico uno básicamente va entendiendo lo que dice y vas viendo cómo se genera esta aplicación aquí igual están los movimientos que están ocurriendo entonces este es un mapito un poquito interesante porque te dice cuál es la direccionalidad de los movimientos de las fallas y aquí es cómo dentro del contexto del estudio de peligro sísmico el especialista en peligro sísmico o el sismólogo haría la subdivisión de las placas o de los planos de falla o de los planos de potencial sismogénico entonces definen estas franjas donde pueden ocurrir sismos y para cada una de estas franjas comienzan a generar estas ecuaciones de recurrencia y en cada una de estas franjas se comienza a hacer el cálculo probabilístico de cuál es la ocurrencia del evento entonces estas son las placas de subducción y en estas placas lo que se hace es que se busque el catálogo de los sismos y a cada placa se le entrega su propio catálogo entonces tú eres esta placa tú tienes este potencial sismogénico tú tienes estas características para que puedas trabajar y estas placas también se realizan para los sismos de interplaca los sismos de cercanía de sitio como los de Quito ustedes aquí pueden ver que por aquí estaría la zona de Quito y cruzando justo la cordillera ahí estamos con el borde y esto es un resumen de las dos placas combinadas esto resulta que cuando ustedes acaban el estudio del periodo sísmico calculan un mapa de probabilidad de aceleraciones medidas como la aceleración pico efectiva del suelo para un periodo de retorno específico para una velocidad de onda específica entonces todo lo que hicimos fue para categorizar el movimiento del suelo y como el movimiento del suelo está caracterizado normalmente en roca yo establezco la velocidad de BC30 de 760 que es una categoría de tipo de suelo tipo B que básicamente lo que me está diciendo es cuál es el movimiento en roca entonces con ese movimiento en roca yo con los factores de sitio amplifico de amplifico para cuantificar la respuesta en mi lugar y ustedes pueden ver que para los 475 años esmeraldas es una salvajada y de aquí en esta zona de Río Bamba y en esta zona de Quito nosotros tenemos un montón de aceleración de ahí este mapa no es 100% no es 100% analítico porque muchas veces los investigadores cuando están haciendo esto dicen no o sea yo asumí esto debería cuidarme en esto y a veces le meten mano al mapa entonces a veces hacen unas modificaciones a veces le meten un componente un poco humano a estos mapas entonces estos mapas no siempre acaban haciendo la representación probabilística y si ustedes se fijan en los mapas que están en el código ustedes van a ver que esmeraldas no es tan grande porque básicamente le obligaron a saturar la escala en el análisis porque consideraron que iba a ser un incremento muy fuerte dentro de la perspectiva del código entonces el comité normativo lo que concluyó es vamos dándole suave entonces en este subamos un poco en el 2015 subimos un poco más y luego como vamos haciendo de poquito en poquito vamos subiendo poquito a poquito pero a veces el camino al infierno está lleno de buenas intenciones y resultó que el MIDUBI cambió los comités normativos y no siempre esto se realizó en definitiva esto es una pelea en los comités normativos a palo y espada yo lo que les puedo decir es en tal caso hay que cuidarnos un poco intentar cuantificar el peligro sísmico dentro de lo que nos dé los contextos y trabajar lo mejor que podamos con lo que tengamos eso significa que nosotros vamos a tener injerencia en la estructura y no nos vamos a quedar en las manos cruzadas y lo que vamos a hacer es que le vamos a dar la estructura capacidad de deformación en exceso entonces toda esta incertidumbre y toda esta complejidad nosotros la vamos a manejar a través del uso de la estructura esto es lo que les entregaría el estudio de peligro sísmico del Instituto Geográfico Militar donde ustedes pueden ver que obtenemos un estudio un espectro de peligro uniforme que ya sabemos que es el peligro para una ventana de tiempo específica etcétera etcétera y ustedes pueden ver que les está dando la media el Q50 el Q16 y el Q84 entonces estamos viendo la media estamos viendo una desviación y estamos viendo dos desviaciones y ustedes tienen el rango de aceleraciones que puede vivir su estructura entonces para los 475 años ustedes pueden ver que oscilamos de 1.5 a 0.9 y aquí es donde lo que yo les digo que en el estudio de peligro sísmico uno puede meterle mano y sacar valores chiquititos o valores bien grandes porque la diferencia entre amplificar tu carga sísmica 1.6 a 0.9 es full y por eso el contexto normativo tiene que regir un poco también el uso del estado del arte porque si mañana nos equivocamos nos equivocamos en exceso entonces si hay que utilizar algún criterio relativamente inteligente yo lo que les recomendaría sean un poquito conservadores aquí porque el nivel de incertidumbre es bárbaro aquí está lo que yo les comentaba de los 2475 años que básicamente estamos en 2.1 y ustedes pueden obtener la misma información a través de estas curvas de amenaza entonces la curva de amenaza lo que les dice es hey 2475 ¿cuál es más probabilidad de excedencia? ustedes cogen uno divido para 2475 y calculan que son 0.304 entonces ustedes van a esta curva buscan 0.304 entonces nosotros éramos 4.4 por 10 a la menos 4 entonces significa que yo estoy aquí proyecto esta línea y yo cada que me topo con una de estas estoy calculando la aceleración espectral del estudio del espectro de peligro uniforme para estos periodos entonces yo lanzo una línea corto los valores y cada uno de esos valores es uno de estos puntitos del espectro entonces utilizar esto o utilizar la otra me da lo mismo con la diferencia de que en esta curva yo puedo elegir el periodo de retorno que yo desee entonces ustedes quieren calcular un periodo de retorno relativamente frecuente pum cogen el de aquí y que es importante ver aquí que el comportamiento de estas curvas es no lineal entonces a medida de que ustedes aumentan el periodo de retorno ustedes están pidiendo más demanda y más demanda y más demanda y más demanda y eso es consistente con el hecho de que sabemos que las relaciones de recurrencia son lineales y eso es muy importante en el caso que ustedes estén haciendo rehabilitaciones porque quizás si están rehabilitando una estructura no es tan lógico pedirle periodos de retorno tan grandes porque ustedes van a tener que hacer una relación muy fuerte entonces a veces tienen que jugar con el dueño de la estructura para determinar qué es lógico para el contexto de él entonces hay casos especiales donde nos toca ahí un poquito infringir esto del riesgo uniforme del código porque físicamente si no no hay salida entonces eso vamos respecto al peligro sísmico mañana ya vamos a introducir un modelo mental respecto a cómo pensar ya en el problema de la estructura y vamos a generar una introducción al comportamiento no lineal ya de la estructura entonces vamos a ver en qué rangos vamos nosotros a generar este comportamiento para luego movernos a ver cómo usamos esta información para establecer principios de diseño sismo resistente y cómo hacemos para cuantificar el comportamiento de los materiales de una forma no lineal y a través de modelos constitutivos cuando tengamos esa información estamos listos para desarrollar nosotros nuestro análisis de momento curvatura que es en esencia intentar cuantificar el comportamiento no lineal del material dentro de la perspectiva de la resistencia de la sección y esa es la información que vamos a necesitar para hacer el primer taller el día sábado y luego poder continuar creciendo sobre la clase ¿alguna pregunta? ya buenísimo entonces con eso nos conectamos mañana igual a la misma hora y estamos profe ¿qué programa vamos a empezar a utilizar? vamos a comenzar a programar el momento curvatura en Python sin embargo le vamos a validar al programa a través de CCI Call y también un programa que se llama Extract el Extract ya les digo un segundito entonces de CCI Call